Con el gentil auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y con Sorbit Servicios Integrales, especialistas en vidrios y carpintería ronda. Presentamos un minuto en la historia y procedemos. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personalidades importantes que en la época que le tocó vivir en nuestro medio, su actuación fue fundamental. Hoy vamos a hablar del sacerdote franciscano Jaime Aguilar. Conozcamos. Jaime Aguilar Santolea, España, 1678, Asunción, Paraguay, 1746 Misionero jesuita en la misión de Chiquitos y en la misión guaranítica Entró al noviciado en 1696, pasando a la provincia de Paraguay en 1698 Estudió y fue ordenado sacerdote en Córdoba de Tucumán en 1708 Fue docente de dos cátedras de filosofía aristotélica de la Universidad de Córdoba entre 1713 y 1720 y luego de teología moral en 1721 Donde intervino en la polémica sobre el probabilismo Pasó a la misión de Chiquitos donde habría participado en un intento frustrado de fundación de San Ignacio de Zamuco En 1721 según Lozano o 1722 según Furlong Años después asumió como superior y fue capellán castense de los chiriguanos en 1728 Pasó a dirigir la misión guaranítica entre 1730 y 1733 Y dejó el cargo solo para ser encargado del gobierno de la provincia entre 1733 y 1738 Por último fue rector del colegio de Asunción Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas Así contagió a su tía Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma Así contagió a su abuelo Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre Así contagió a su mamá Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no Pero muchos siguen haciendo lo que no Falta menos pero hay más coronavirus que nunca Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja No hagas lo que sabes que no hay que hacer Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés Es simple O nos cuidamos entre todos O nos cuidamos entre todos No hay otro 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 No hay otro